Bueno chicas, esta vez les vengo a mostrar dos álbumes que me han mandado hacer uno con el tema de Winnie Pooh y otro con el tema de princesas pero primero les voy a mostrar el de Winnie Pooh para que vean como es esta es la portada, miren los papeles de Winnie Pooh que son lindos acá he puesto el nombre de la bebé con un pequeño adorno y esta es la contratapa bonito el papel, ¿no? ok, abrimos el álbum para explicarle en qué consiste este álbum es aproximadamente para unas 100 fotos, ok abrimos y en el primero tiene un bolsillo al costado en el cual tiene una pequeña tarjeta en el cual se pone lo que es papá y mamá tiene una pequeña frase que va acá que es la que llena la mami lo abre y pone una foto de ellos dos, ok y ahí viene acá la primera parte donde dice mi ficha de identificación dice mi ombligo, mi pulserita y tengo acá atrás para que pueda poner otra cosa más y viene la combinación de los papeles doy la vuelta, le he puesto algunos sellos para que pueda combinar con el papel abrimos acá en este primer bolsillo tiene unos tres tabs grandes para que la mamá pueda poner la huellita, una foto, lo que desee esa es la primera página lo cerramos, seguimos con la segunda página la segunda página acá dice en barriga de mami para que pueda poner una foto de embarazada y acá abajo dice mi ecografía donde cual la mamá va a poder poner sus ecografías tiene para poner varias ecografías como desee manejarlo ok, y de acá también se abre siguiente página hemos hecho como un libro donde cual se pueda abrir y hemos trabajado con la cara o el papel de la cara de Winnie Pooh abrimos acá y tiene también un pequeño tag grande donde puede poner lo que desea combinación de sellos acá le hemos puesto como dos portarretratos para que la mamá pueda poner la foto del bebé vamos a la siguiente página la combinación de los papeles acá tiene un pequeño tarjeta donde la mamá también va a abrir tiene para poner foto acá para poner foto acá y tiene otro tag pequeño interno ok, lo guardamos lo abrimos tiene los papeles acá también le he puesto para que pueda poner otra foto más con un pequeño gancho para que pueda sujetar el adorno que va a poner acá la mami tiene acá un tag grande también donde va a poder utilizarlo con un portarretrato que tiene el bolsillo es bien espacioso y tiene varias combinaciones acá le he puesto un papel en el cual trabajamos bastante lo que es este decoración abrimos acá y tiene como un escalonado donde la mamá me va a poder poner varias fotos ok viene el papel seguimos a la siguiente página la siguiente página igual tiene los dos lados la imagen de Winnie Pooh acá también el papel por mitad vamos a la siguiente página en la última página le he puesto estos dos que son para poder jalar donde la mami va a poder poner lo que desee también una fotografía un adorno lo que desea la mami en estas dos ok y acá fue donde he puesto para que pueda guardar el CD que me dijo la mami que quería y le he hecho una combinación un adorno de de Baby Pooh y este es el álbum como se darán cuenta tiene varios compartimientos para que la mami pueda poner regular cantidad de fotos esta es la de las princesas ok igualita le he puesto el nombre de la bebe al costado un adorno y esta es la contratapa ok tiene casi lo mismo que tiene el álbum de Winnie Pooh tiene ese abre tiene su tag de su papá y mamá donde va a poder escribir lo que le pide ahí poner la foto adentro igual acá mi ficha de identificación mi ombligo mi pulsera tiene las imágenes de las princesas compartimiento donde se va a poder jalar y poner más fotos igual acá como en el anterior tiene tres tags grandes donde la mami va a poder poner lo que desee ok igual acá en barriga de mami mi ecografía pero esta vez de princesas donde va a poder poner varias de esas ecografías cada compartimiento tiene aparte otro compartimiento más que se jala igual acá el tag que se jala el papel decorado de princesas el mini tag que tiene donde lo puede enganchar ok como una tarjeta interna los dos portarretratos acá tiene como como una ventana que lo abre como las princesas y acá tiene para poner más fotos ok igual acá tiene el libro que le enseñé en el de Winnie Pooh donde tiene mamá poder poner más fotos el papel decorado la cartulina compartimiento acá tiene el tag grande que se jala esto que es el compartimiento donde se jala y tiene para poner dése cuenta que todas las combinaciones son los papeles de las princesas igual acá las divisiones la división de los papeles es de Rapunzel ok igualito en la última parte también le he hecho para que la mamá pueda poner lo que desee y acá para que pueda guardar un CD y esta es la contratapa ok espero les haya gustado no se olviden darle me gusta a mi video y puedan compartir gracias 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 Gracias.